Duda y expectación ha causado el anuncio de la Ley de Presupuestos 2016, especialmente por el duro momento económico de Chile, esperando una baja en la inversión pública para el próximo año. Puntos centrales de esta iniciativa, que la misma Presidenta de la República revelará este miércoles en cadena nacional. La Ley de Presupuestos va a estar enfocada en el desarrollo social, en mantener la calidad de vida de las personas, sin descuidar por supuesto la inversión pública, porque cuando pasamos por estos momentos económicos a nivel mundial, es el Estado, el Gobierno, el que tiene que generar la inversión pública necesaria para mantener los niveles de empleo y por supuesto el desarrollo del país. Presupuesto que estará centrado en el ámbito educacional, debido al inicio de la primera etapa de gratuidad en la educación, como también en áreas de salud. Por su parte, parlamentarios llamaron al Gobierno a concentrarse en llevar adelante los programas sociales, como también incorporar un área en el presupuesto para enfrentar catástrofes naturales. Lo que le queremos pedir al Gobierno es que, entre otras cosas, entregue una propuesta definitiva de lo que va a ser la gratuidad de la educación superior. Como también queremos pedirle que dentro de este bajo crecimiento exista una política de racionalización de los gastos superfluos y que no son relevantes para la eficiencia del Estado. Entre esos, hacer un proceso de racionalización de todos los funcionarios honorarios en distintos ministerios en nuestro país. El Estado tiene que salvaguardar y cautelar el que exista presupuesto fresco e independiente para hacer frente a estas emergencias y no estar redistribuyendo, porque en escasez como es hoy día, más complicado todavía el que se esté redistribuyendo a mitad de año. Hoy día hay anuncios importantes en materia de seguridad ciudadana que va a haber un aumento del presupuesto por sobre el promedio, en materia de educación también va a haber un aumento del presupuesto por sobre el promedio y en materia de salud, que son los tres ejes fundamentales que van a definir lo que va a ser la discusión de este presupuesto. Anuncio del presupuesto 2016, donde el Gobierno explicó que, pese a una economía lenta, los proyectos van en el bienestar de las familias a nivel nacional. Anuncio que se realizará este miércoles 30 de septiembre a las 21 horas por cadera nacional.